Más de 10 días lleva desaparecido el jefe territorial de Foncodes La Libertad, Eber Flores González, quien fue visto por última vez a través de una cámara de seguridad el pasado 24 de febrero en una de las calles de Cajamarca, ciudad hasta donde llegó en sus vacaciones para reunirse con sus seres queridos por fiestas de carnaval. Familiares, amigos y compañeros de trabajo realizaron una marcha por las principales calles del pueblo cajamarquino, pidiendo a las autoridades ponerle más fuerza a las investigaciones y búsqueda para su pronta aparición. En el video registrando al ingeniero por última vez se ve acompañado de una persona que lo aborda en un mototaxi. El hombre de camisa oscura y pantalón crema gira, camina con dirección a la cámara y se pierde de la imagen, mientras que la unidad vehicular avanza unos metros, voltea y desaparece de la escena. La esposa y los hijos del desaparecido están consternados y esperan encontrarlos sano y salvo. Ya son 13 días que no sabemos nada acerca del paradero de mi papá, 13 días, es demasiado tiempo. No sabemos nada más hasta ahora. ¿No hay nada de información? La policía nos ha dicho que nos va a dar un informe en estos días para ver qué adelantos tienen de la investigación, pero hasta el momento no tenemos nada contra. Mientras tanto, en Trujillo, La Libertad, su oficina y colegas lo esperan y anhelan su pronto regreso. La policía nos ha dicho que nos va a dar un informe en este caso.